Natural Green es una empresa nueva e innovadora. Si bien, contamos con un equipo técnico con más de 20 años de experiencia en el sector específico de los semilleros, lo que respalda continuamente la máxima calidad de nuestras plantas y la garantía de los cultivos de nuestros agricultores. Disponemos de modernas instalaciones con una superficie de 40.000 metros cuadrados. Todos nuestros invernaderos son multitúnel, acondicionados con las últimas tecnologías en control climático. Pantallas de sombreo, ventilación cenital, lateral y forzada con protección de mallas especiales anti-trips, calefacción de aire o agua y sistemas automáticos de riego que aportan a cada especie los nutrientes y las condiciones climáticas necesarias en cada momento. El alto valor económico del contenido vegetal de nuestros invernaderos, sobre todo en el caso de los injertos, nos obliga a contar con un exhaustivo control en la totalidad de las instalaciones, las 24 horas durante todos los días del año. Pero, sin duda, el valor más importante de nuestra empresa es su equipo humano altamente cualificado, que en plena campaña de producción puede llegar a superar los 130 empleados. Nuestra política es la prevención. Para ello, disponemos de maquinaria de producción de cloro para la desinfección del agua utilizada en todo el semillero. La limpieza de las bandejas después de cada uso. Máquina de ozono, que además de desinfectar por su alto poder oxidante, incorpora oxígeno al agua de riego, mejorando la calidad y cantidad de las raíces de la planta. Asimismo, juntamos con sistemas de desinfección ambiental mediante especies reactivas para cámaras de germinación e injertos, lo que permite eliminar cualquier tipo de residuos. En Natural Green producimos todo tipo de plantas hortícolas, incluida planta ecológica y de control biológico, aunque principalmente somos especialistas en injertos. En Cucurvitáceas hemos patentado un novedoso método de injerto de sandía, usando un mejor patrón que la calabaza, puesto que además de las resistencias que ésta proporciona, éste lo es también a nematodos, y la producción se ve altamente mejorada en grados BRICS y cierre pistilado. En cuanto a solanáceas, como el tomate y la berenjena, utilizamos un sistema de cámaras de prendimiento de control total, puesto que disponemos incluso de iluminación artificial mediante tecnología LED, y en los días más críticos para la unión del injerto, no nos afectan en absoluto las condiciones climáticas exteriores. En Semilleros Natural Green no sólo buscamos la excelencia de nuestras plantas, sino la satisfacción y la seguridad de nuestros agricultores, ya que son ellos con su confianza los que hacen posible que mejoremos cada día. Semilleros Natural Green. Cultivamos calidad.